Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Nos vamos hasta Bilbao, una ciudad cosmopolita donde las haya, donde desde hace un tiempo hay un alojamiento muy especial. Tenemos con nosotros esta tarde a Mai Teder, que es una de las personas que está trabajando en el BBK Good Hostel. Un hostel, como os digo, muy especial porque no solamente está adaptado para personas con discapacidad, sino que además su gestión también está en manos de personas con necesidades especiales. Mai Teder, buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Buenas tardes y Zasko, muchísimas gracias por llamarnos y contar con nosotros. Claro que sí, bueno, teníamos que dar voz a este proyecto tan bonito que estáis desarrollando en Bilbao. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es BBK Good Hostel? ¿Qué se va a encontrar el turista cuando llegue a Bilbao y se quiera alojar en vuestro hostel? Bueno, nosotros pertenecemos a la Fundación Lantegui Batuac y trabajamos por la inserción sociolaboral principalmente de personas con discapacidad intelectual, pero también trabajamos otros colectivos con otro tipo de limitaciones. Entonces, lo primero que se va a encontrar el turista cuando llega a nuestro hostel es un hostel moderno, con espacios muy abiertos, con un nivel de comodidad muy alto y, por supuesto, las personas que necesiten adaptaciones las van a encontrar dentro de nuestro albergue. Aparte, en nuestra apuesta por la diversidad y por el turismo inclusivo, queríamos hacer algo que no simplemente pudiera acoger a las personas con discapacidad, sino, como tú decías, que estuviera también gestionado por personas con discapacidad. Y así, en ese sentido, llevamos trabajando desde 2012 con un equipo íntegramente compuesto por personas con discapacidad que, la verdad, nos dejamos la piel todos los días por ofrecer a nuestro cliente el mejor servicio posible. Y me consta que el servicio, efectivamente, es de altísima calidad. La gente que está alojándose en vuestro alojamiento, bueno, pues está teniendo un feedback muy, muy interesante y se está yendo con una sensación de satisfacción integral, ¿no? ¿Cuántas habitaciones o cuántas plazas tiene este hostel? Bueno, nosotros, como trabajamos con habitaciones compartidas, siempre hablamos de plazas, tenemos 104 plazas divididas en 16 habitaciones con capacidades diferentes, de 2, de 4, de 6, de 8 y hasta de 10 personas. Estas habitaciones, además, tienen características, bueno, pues interesantes, sobre todo para personas con discapacidad física, ¿no? Porque, como bien decías, hay espacios muy amplios, muy diáfanos, pero las habitaciones asimismo, bueno, pues en los albergos o en los hostels, muchas veces, bueno, pues se utilizan literas y, claro, pues a veces, evidentemente, en la parte alta, pues un usuario en silla de ruedas no va a poder estar, pero incluso muchas veces, aunque se puedan utilizar las partes bajas, esas literas altas pueden molestar a la hora de hacer transferencia. Pero vosotros habéis cuidado todo hasta el más mínimo detalle, ¿no? Porque esas literas son abatibles, ¿no? Sí, bueno, nosotros, el modelo que tenemos de litera está específicamente planteado para las necesidades que nosotros propusimos y, en primer lugar, lo que tienen es que el espacio entre la cama de arriba y la cama de abajo es mucho más grande de lo habitual. Esto lo que permite es que a un usuario la sensación de comodidad y de confort se le incrementa, pero también a una persona que necesite un poco de ayuda para incorporarse o para poder meterse en la cama, el cuidador lo puede hacer sin miedo a estarse golpeando, por ejemplo, permanentemente la cabeza. Además, si llegado el caso, uno de nuestros clientes necesitara utilizar algún tipo de grúa o algún tipo de herramienta para poder llegar hasta la cama, la cama superior tiene la posibilidad, como has dicho, de abatirse para que no hubiera nada arriba y poder meter una grúa o lo que fuera necesario. Además, también tenemos toda la señal éctica, está en braille y en alto relieve. Y dentro de las habitaciones, las señales de emergencia también son luminosas para discapacidades auditivas. Lo tenéis todo mirado al milímetro. Incluso, bueno, personalmente conocemos este albergue, este hostel, y bueno, incluso nos pareció muy curioso la forma que tuvisteis de decorarlo, pero de una forma que fuera muy accesible. Es decir, es un edificio de varias plantas y bueno, cada planta tiene un color diferente también, ¿no? Para que nos sirva al visitante, al viajero, a orientarnos en la planta en la que estamos. Sí, bueno, nosotros hay varias adaptaciones que tenemos, que lo que siempre pensamos es que esos apoyos a la persona que no los necesita no le influyen, pero que hay personas que realmente son imprescindibles para poder o desarrollar su trabajo o incluso poder disfrutar de su ocio. Entonces, si tú estás con nosotros, con los trabajadores, nunca escucharás decir, nos vamos a la primera, a la tercera, a la cuarta planta, nosotros siempre hablamos de colores, siempre vamos a la verde, vamos a la azul, vamos a la roja, es algo que a nuestro personal le ayuda muchísimo a orientarse dentro del hostel y que incluso se queda siempre como una anécdota graciosa entre los clientes, ¿no? Que se sorprenden ante esto y que al final siempre les resulta muchísimo más práctico. Las habitaciones, algunas de ellas tienen también baño incorporado, creo recordar, ¿no? Sí, algunas. Y otras tienen baño compartido, estos baños además han sido especialmente adaptados, también, ¿qué características tienen en materia de accesibilidad? Pues, por ejemplo, bueno, los baños cuentan con las dos barras para poder, el retrete también está adaptado, tiene también, los espejos están como inclinados para mejorar también la visibilidad frente al espejo, el grifo del lavabo también se saca para poder hacer un iso muchísimo más cómodo y a mí una de las cosas que personalmente más me gusta porque creo que es multifuncional es que la ducha, aparte de que tiene dos hojas que se abren y se cierran, cada lámina está como dividida en dos, de tal forma que si hay alguien que necesita apoyo para poder ducharse, podría el cuidador atenderle y ducharle sin tener la necesidad de meterse en la ducha o de mojarse porque, claro, las duchas están a cota cero. Esto es imprescindible para una persona que no tenga la autonomía de poder bañarse sola, pero es que pensemos también en la problemática que tienen las madres y los padres hoy en día cuando tienen que bañar a los niños que son pequeños, que es exactamente la misma que cuando enfrentamos una situación con una persona con una autonomía y movilidad reducida. Entonces es súper utilizada y muy, muy práctico, es lo que más gusta. En realidad lo que tenéis son unas mamparas que abaten y que, digamos, en altura están partidas en dos partes, de forma que la parte de abajo puede estar cerrada al mismo tiempo que la parte de arriba está abierta. Eso es, sí, sí. Sí, perfecto, muy práctico, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué servicios ofrecéis en el hotel, aparte del alojamiento? ¿Se puede desayunar, se puede comer? ¿Tenéis algún servicio de restaurante o, bueno, o el propio cliente, usuario, puede organizarse su comida? ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? Bueno, en todas nuestras tarifas el desayuno está incluido, es algo que viene ya. O sea, además, luego, por ejemplo, los grupos tienen la posibilidad también de contratar tanto comidas como cenas como menús picnic. También tenemos una sala polivalente que la alquilamos y ofrecemos la posibilidad también de coffee break. Y a través de otra división dentro de la Anteguibatua, que es la Buntec, ofrecemos también a las personas con discapacidad la posibilidad de alquilar grúas, scooters, muletas, sillas de ruedas diferentes. Ayudas técnicas, ¿no? Sí. Que eso está muy bien, porque, claro, cuando uno viaja a destino, bueno, pues no siempre se puede llevar absolutamente todo lo que necesita de casa, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues eso, el tema de scooters para personas mayores o grúas, en el caso de personas con un nivel de dependencia superior, efectivamente, pues a veces es complicado encontrar un sitio donde poder alquilarlo. O sea, que vosotros ofrecéis ese servicio también. Sí, lo ofrecemos también, sí, sí. O sea, que hoy en día el que no quiera visitar, el que no vaya a visitar Biloa es porque no quiere, porque vosotros lo ponéis fácil, facilísimo. Así mismo. Y bueno, yo a mí también siempre hay algo que me gusta destacar muchísimo del hostel, ¿no? Y es que creo que cuando tenemos necesidades especiales, además de necesitar una infraestructura que nos permita disfrutar del ocio, que evidentemente eso es indiscutible, creo que también lo que ofrece nuestro negocio es que mejor que nosotros nadie sabe lo que es vivir con una discapacidad, porque nosotros mismos la tenemos y convivimos con ella todos los días. Entonces, yo creo que esto nos da un plus en el servicio de empatía, de saber hacer, de colaboración, que yo creo que a veces es muy difícil trasladar a los establecimientos. Y creo que es algo muy nuestro y que debemos destacarlo, ¿no? Porque creo que también es muy necesario cuando alguien con necesidades especiales sale de su casa y trata de disfrutar del ocio en las mismas condiciones que el resto. Totalmente de acuerdo contigo. Y sin embargo, es cierto que no es un alojamiento pensado exclusivamente para personas con discapacidad, porque cuando el cliente o el turista llega allí, se encuentra, como decías al principio, un alojamiento muy moderno, muy funcional, muy luminoso, con unas vistas espectaculares. Y estoy convencida de que, bueno, vuestros clientes no son al 100% personas con discapacidad, sino que, bueno, habéis tratado de que sea un alojamiento inclusivo. Sí, para nada. O sea, nosotros lo que siempre hemos intentado es generar espacios que sean integradores. Y, de hecho, una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es precisamente de que en un mismo espacio muchas veces conviven personas con necesidades especiales, con grupos escolares, con deportivos, con una asociación cultural. Y eso es lo que realmente da magia, ¿no? Que se pueda convivir, porque eso también nos ayuda a ponernos en la posición del otro, a ver lo que es importante, lo que es necesario. Y que, al final, somos en determinadas cosas mucho más parecidos de lo que pensamos y que, a veces, también tenemos necesidades que nunca pensamos que el otro pueda tener, ¿no? Y me gusta mucho eso del hostel, sí. La verdad que, efectivamente, como tú dices, tiene una magia especial, sí, sí. Oye, y, bueno, para terminar de animar al personal, a mí me parece que una de las ventajas que tenéis también, fundamentalmente, es la ventaja competitiva en cuanto a lo económico, porque tenéis unas tarifas muy, muy atractivas. Más o menos, ¿cuánto puede suponer la pernoctación con desayuno en vuestro establecimiento? Pues, mira, en temporada baja tenemos camas desde 15 euros y, en temporada alta, desde 17,50, más o menos. Madre mía. Sí, van variando un poco también en función de los meses del año de la ocupación y también mucho del tipo de habitaciones que sean. Cuantas menos personas hay, pues, evidentemente, los precios se encarecen un poquito, pero nunca, no superan nunca ni llegan a lo que pueden ser las tarifas de otro tipo de establecimientos. Y, bueno, si nuestros escuchantes quieren ponerse en contacto con vosotros, de repente, oye, mira, ya les hemos vendido la idea y quieren ir a conocer Bilbao. Por supuesto, se van a alojar en vuestro establecimiento, pero, claro, os tienen que encontrar qué página web o qué teléfono o a dónde pueden dirigirse, qué correo electrónico. Vale, nosotros tenemos varios medios de comunicación a la disposición de nuestros clientes, ¿no? Y o bien a través de nuestra propia página web, que es www.bbkbilbaogoodhostel.com. Pueden hacerlo también a través del teléfono, 94-459-7759. Otra bien, a través de nuestro correo electrónico, info, arroba, bbkbilbaogoodhostel.com. Y, por supuesto, siempre pueden venir a vernos en persona y les atenderemos encantados, porque muchas veces, sobre todo cuando las personas con necesidades especiales viajan en grupo, les gusta venir y verlo con un poquito de tiempo. Y nosotros siempre estamos encantadísimos de enseñarlo, de mandarles toda la información que necesiten para organizar sus viajes, que sabemos que no es sencillo. Repetimos un poquito la dirección, BBK Bilbao Good, en inglés, bueno, G-O-O-D, hostel, ¿vale? BBK Bilbao Good Hostel, en inglés, porque por aquello de que, bueno, igual al meter palabras en inglés hay veces que nos podemos estar despistando. Maiteder, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por abrirnos las puertas de este fantástico hostel en Bilbao. Y, nada, deseando de pasar por allí para poder alojarnos en vuestro hostel y disfrutar de esa bellísima ciudad. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y contar con nosotros. Es un verdadero placer. Y, bueno, a todos nuestros oyentes, espero que os animéis y que paséis por aquí y nos conozcamos en persona. Muy bien, hasta muy pronto. Un abrazo rodante. Un abrazo rodante. Un abrazo rodante. Un abrazo rodante.